En la otra del cercado se da igual, pero a ver, volvamos a la casa del gobierno ya mismo. Habla el gobernador Juan Manzur, Matías. Así es, aquí estamos, acaba de aparecer el salón blanco, a minutos de haber llegado, lo escuchamos. Dale, dale. La jornada cívica es muy buena en la provincia de Uruguay. Bueno, los primeros datos que tenemos es que la asistencia a concluir a las urnas está superando, en algunos casos, el 80%, con lo cual es una gran, pero una gran afluencia. El pueblo tucumano masivamente se ha volcado a las urnas a emitir su voto, a emitir su voto. Así que, bueno, en ese sentido ya han cerrado la totalidad de las mesas, la totalidad de las escuelas. Y bueno, ya estamos empezando a esperar ya que empiecen a acercarnos las primeras mesas. Pero fue una gran jornada cívica en el cual, repito, una gran, pero una gran afluencia del pueblo tucumano a votar. Así que lo vamos a ir teniendo informado permanentemente. El cómputo oficial va a empezar a partir, pasando ya las 21 horas. Y bueno, y progresivamente el cómputo oficial va a ir informando lo que los tucumanos han depositado en las urnas. Así que estamos muy conformes, muy, muy conformes por la afluencia, por la magnitud y de qué manera el pueblo tucumano se ha volcado a las urnas. Así que bueno, vamos a estar en contacto. ¿Se tuvo comunicación con el presidente gobernadores o vicegobernadores de la región? Sí, sí, han llegado algunos amigos de acá de la región. ¿Por ejemplo? Hay algunos gobernadores que me dicen que ya están acá, que bueno, van a llegar enseguida. Creo que está el gobernador de Catamarca, el gobernador de La Rioja. Hay varios vicegobernadores, senadores nacionales. Así que bueno, son amigos, son de acá de la región. Así que obviamente, muy bienvenidos a todos. ¿Qué opinas sobre las demoras? No, todavía no, todavía no, todavía no. A ver qué... Bueno, ahí está. Permiso, permiso. Bueno, justo se acerca... Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Y los vamos a tener informados igualmente en el marco de esta reunión que estamos manteniendo. Así que muchísimas gracias y en un rato seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Mati. Sí, casi que no pudimos preguntar.